Música No tenía mucho la oportunidad de venir a esta cañita aquí a la plaza hasta ahora que está viniendo un poquito más seguido Música 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 La mayoría de los leyes callejando, me consta gracias, dice José Emil Campay Corlejo, gracias. La mayoría de los leyes callejando, me consta gracias, dice José Emil Campay Corlejo, gracias. La mayoría de los leyes callejando, me consta gracias, dice José Emil Campay Corlejo, gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Tenía un calendario. ¿Al calendario? ¿Dónde lo pongo? Aquí, démelo, aquí me meto, ahí de este. Gracias. Gracias. Saludos a todos los leyes, saludos, disfrutan de esta noche. Gracias, gracias. Gracias.